Muy bienvenidos a este espacio que tenemos en la segunda line de Universidad Finisterra para acoger la inmensa y atractiva actividad total que tenemos en Chile. En este programa vamos a tener dos invitados que les ha ido tan bien con una obra clásica, contemporánea, pero que ya tiene, a ver, se ha hecho en el año 50, la cantante Calva estoy hablando, y los invitados que tengo son Carla Cristi y Jaime Celedón, dos de sus protagonistas. Gracias por estar en este estudio. Gracias a ti. Bueno, yo les voy a decir, yo creo que no lo saben ni ellos, fíjense que ellos desde el 13 de marzo al 27 de abril la obra ha sido vista por 3.120 personas, una muy buena cantidad, ellos están aquí en la sala de teatro de la Finisterra, es una sala de 280 personas y ustedes han constatado que el público ha respondido. ¿A qué atribuyen ustedes este éxito que ha tenido una obra que se estrenó el año 50, que es del teatro del absurdo, se supone que eventualmente es un poco compleja, pero parece que el tema de la comunicación sigue siendo actual, ¿no? Yo creo que el éxito se debe a que la propuesta que hacemos nosotros es muy original, porque hace 50 años se dio esta obra y tres personas del reparto la hicimos en esa época. Entonces conseguir que se entusiasmaran, que dijeran, bueno, vamos, y nos conseguimos a la Carla, a Vistoto ahora, Julio Retamal y Luis Moreno y Ana María Vergara. Entonces la gente viene como un homenaje un poco, yo siento como que hay un gran afecto en la sala. ¿Hacia la iniciativa de ustedes, no sé, de participar? Sí, y también porque entienden el humor absurdo, que antes no existía. Hay gente que se ríe en parte que nosotros no hubiéramos sospechado, pero porque se meten en el mundo ionesco, que es un mundo absolutamente idiota, y ellos no gozan con eso, gozan. Claro, fíjate, te voy a decir que voy a citar aquí, han tenido estupendas críticas ustedes también, Agustín Letelier, por ejemplo, en el arte de letra del Mercurio, lo cito. Dice, la demoledora crítica de ionesco a la incoherencia de las comunicaciones conserva plena vigencia. Estábamos recién hablando con Carla, porque yo estoy con un iPad, después yo le he mostrado el celular que tú no usas, Jaime, que no usa celular, y me dice, yo veo en la calle que la gente está así, que se habla así. Sí, bueno, es curioso, y ionesco no podía imaginarlo en ese momento, pero siempre tendremos maneras de incomunicarnos, parece. Y en el cepillo de diente, que es una obra... ¿Ustedes eran ustedes dos? Bueno, pero ahí era la radio. Claro, la comunicación era la radio. Era la radio. Y el diario. Y con eso usted se aislaba aún, ¿eh? Ahí estaba la incomunicación. Es decir, no es el medio, sino es el ser humano el que instala su incomunicación, en su manera de incomunicarse. Hay que decir que esta obra, fíjate, que todavía se está dando en París. Ah, sí. Así como más de 40 años en el mismo teatro. Qué notable. Y eso es notable, totalmente. Quiere decir que es lo que decía Agustín, te fijas, no pierdes vigencia, no pierdes nada de actualidad. Además, efectivamente, tú la ves y es una obra, claro, muy absurda, pero tiene una lógica contundente, ese absurdo, ¿no? Es que al final, fíjate, como que tú lo amarras todo, como que la vida vuelve de nuevo a todo este absurdo, siempre de vuelta. Veamos imágenes, ¿no? ¿Cómo esto comenzamos? Porque tenemos, para que lo dirigió Ramón López, y tiene una propuesta bien atractiva, este tema de los relojes atrás. Yo creo que en una, ahí está, ahí está el señor Smith, anfitrión, en esta casa, y ahí vemos a Mónica Echeverría. Bueno, hay que decir también que se los han dicho mucho a ustedes, se ha dicho mucho en los diarios, es notable, este elenco, la edad que tiene, es un elenco sub-90, excepto por Mónica, que tiene más de 90, ¿no es así? Hay 500 años en el escenario. ¿Hay cuántos? 500 años en el escenario. A mí me pusieron más edad que la que tengo. Sí, a ti te pusieron más edad porque tú tienes menos. Tú sabes. Sí, yo sé que tienes menos. Más de 500 años en el escenario. Hay 500 años. Hay 500 años en el escenario. Bueno, bueno, eso. Pero sabes, María Josefa, a mí me llama la atención que aquí en Chile, por el hecho de vivir tanto tiempo afuera, no en el exilio, es como un pecado tener muchos años. Bueno, ahora están demostrando que no. Claro, o sea, en otras partes uno no se preocupa de la edad, te fijas tú. Y los actores, cuanto más trabajan y más años tienen, más queridos son, no es un asombro. Bueno, yo creo que en Argentina también, o sea, si tú piensas lo que es la institución de Mirta Legrán, por ejemplo. Exacto, claro. Ya estamos hablando incluso de televisión, que eso sí que es un pecado hacer. Pero en el teatro en Argentina siguen existiendo los grandes actores. Claro. Alfredo Arcón. No importa la edad, digamos. Bueno, es que lo que pasa es que a mí me parece interesante, por lo tanto, lo que ustedes hicieron. Y la respuesta del público les está dando la razón. Claro. Porque es una obra que ha estado permanentemente llena. Se supone que ustedes terminaban acá, pero tuvieron que seguir, ¿no es así? Sí, un mes más. Un mes más por éxito de público. Y ojo que están de jueves a domingo, ¿ah? Hay que decirlo. No, de viernes a domingo. De viernes a domingo. De viernes a domingo. Igual son tres funciones, ¿no? Sí. No deja de ser una cantidad. Jaime, esto fue una idea tuya. De esas ideas que yo dejé de trabajar en mi oficina, me sentí cesante un tiempo. Entonces empecé a pensar cosas y siempre me volví a la cantante calma, porque de ahí parte muchas cosas. Entre otras cosas, el icto. Claro. El icto no existía. De ahí partió. Entonces, varias veces había repetido esto en distintos ambientes, no era muy acogido, hasta que se encontró gente que se interesó y la pudimos hacer. Sí, estamos muy contentos. A ver, ¿y cuál fue la mayor dificultad? Estamos viendo a Julio Rotamal, que Julio Rotamal deja ahora el elenco y está siendo reempezado por Juan Carlos Vistoto. Es decir, usted está con ensayo de nuevo, supongo. Sí, hoy día, por qué saber. Bueno, tenemos escenas. Pero se ve muy bien. Muy bien, fantástico. La imagen, excelente. Se ve estupenda la escenografía. Por eso les decía yo que hay un concepto, un trabajo muy interesante. ¿Cómo fueron esos ensayos? Ustedes han dicho, o tú lo has dicho, Carlos, que el problema de la memoria es un tema. Muy fuerte. Es un tema. Porque, bueno, los actores tienen un sistema para trabajar con la memoria, pero evidentemente que uno a medida que avanza en la edad... Es mucho, es difícil. Se pierde. No, fíjate que te voy a decir yo, por lo menos en mi caso, he hecho tantas obras. No, no sé, el problema es el texto. Sí. Bueno. Es el texto que es endemoniado ese texto. Porque no hay una coherencia que yo hago en una cosa, después te hablan de otra cosa, después de otra. Entonces, ese es el problema que le está pasando a Juan Carlos Vistoto. Porque no hay una continuidad, te va de un lado a otro. No, sobre todo ese al final, ¿no es cierto? Cuando empiezan a hablar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, se responde a cualquier cosa. No, no mucho. No tienes como... Sí, que pueda eso... No mucho, pero la verdad es que yo pensé que no íbamos a poder memorizar. Porque era muy difícil. Llevábamos como dos meses y estábamos inseguros de muchos textos. Entonces se nos ocurrió la idea de ir a ensayar a Cachagua. Y nos fuimos una semana a Cachagua. Y ahí ensayábamos mañana y tarde. Y llegamos a Santiago y ahí afirmamos un poco el texto. Ya tenían afirmado el texto. Igual tienen ayuda. Él y la Mónica Echeverría. No, no tenemos ayuda. ¿No tienen? No. Un apuntador de teatro antiguo. Un apuntador. Que da el comienzo, pero nada más. Nada más. Bueno, pero no han tenido... Yo no he visto todas las funciones, naturalmente. Alguna función que haya sido más difícil que otra. Pero muchas, todas. Muchas, muchas. Todas. Si vosotros dirías la última función de Julio Retamal. Estábamos en un momento de mucho movimiento, de diatriba, de insulto. Y yo digo algo que está en el texto. Y él se enoja, me mira y me dice. Esa frase la digo yo. Pero no se nota. No, porque... Entonces la gente hubiera pensado que era parte del texto. Lógico, ¿por qué no? Yo también si yo no es como podía ser. Sí. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, y esto de armar el elenco. Tú dices, Jaime, que al principio tú contaste primero que fuiste al ictus. ¿Cómo? Tú contaste en una entrevista que primero fuiste al ictus. Claro, cuando yo tuve ya la idea que era factible, fui a hablar con Isim Charim, porque me parecía que el ictus era un poco el útero nuestro. Entonces le dije que tenía esta idea. Y él no se me echó muy interesado. Y después me hizo una serie de preguntas que no me parecieron prudentes. Y miré la sala, que está bastante telegrada la sala de la comedia, y dije, no, esta idea no puede ser acá. Además necesitaba una sala de 300 butacas para financiarnos. Y ahí hay 150 o algo así. No, pero Charim vino en estreno y todo, y tenemos muy buenas relaciones. Bueno, pero tenía otros proyectos en ese momento, podría ser, ¿no es verdad? Bueno, y esta sala de... Es claro, es una sala de 280 años. Es una enorme sala. Y me imagino que ha habido más público en un momento que otro, o sea, ha mantenido constante. Constante. Sí, pero ha habido días más débiles que otros, pero el porcentaje ha sido alto. Siempre más de 100. Siempre, bueno, y del tipo de público. ¿Qué público es el que viene? Porque con 280, ustedes decían que cuando recién estrenaron, decían, bueno, con la familia, con los amigos, llenamos. Esta sala, digo, no, no, no alcanza la familia y los amigos, digamos. ¿Qué tipo de público que ustedes se dan cuenta que está viniendo? Yo pienso que mucha tercera edad, mucha tercera edad, juventud también universitaria y el barrio alto, el ABC1. Que este teatro está colocado en Pedro Valdivia, al llegar a Bilbao, que es una zona del golf, de Ñuñoa, el golf, Providencia. Entonces viene mucha gente porque le llama la atención. Porque le interesa la sala. Ahora, también hay una de las cosas que se ha comentado, a raíz de La Cantante Calva o de algunas otras obras clásicas, contemporáneas, estamos hablando incluso, que la gente también está como interesada en el texto interesante. Exacto. Pero el texto es que entreguen algo, digamos. Y uno se encuentra con La Cantante Calva, porque o uno la estudia en el colegio, se la conoce de algún modo, y de pronto ve este texto y este texto, lo que me decían, es muy valioso. Sí, es un clásico. Es un clásico y, como dices tú, si lo siguen representando en París, hay gente que la sigue interesada por verlo, en realidad. Claro. Entonces también yo creo que hay algo de eso, ¿no, Jaime? Y además hay un momento de la obra en que se presta improvisación. Entonces yo cuento una anécdota de la obra que nunca ha existido. Y que todos los días es distinta. Y yo no sé lo que voy a hacer, ni lo que voy a decir. Entonces, cuando ya yo me levanto y digo, bueno, esto ha estado muy aburrido, muy monótono, yo voy a contar una historia. En rumano. En rumano, ahí ya todos los actores, yo los veo, se ponen así como diciendo, qué barbaridad va a salir, con qué va a salir. Traté esa cara a bailar a Julio Retamane, lo que oye, en rumano, dije, y se puso pálido. Y se puso en Retamal Faverón, un aristócrata. No, es que con Jaime tú no sabes lo que puede pasar, así que yo ya me lo sé, porque yo de Buenos Aires con el cepillo de dientes, de repente se subían las cortinas prácticamente. A mí me aburre repetir lo mismo, me aburre. Bueno, entonces, por eso improviso todas las... Pero improviso esa parte. No, el cuento, digamos. Por supuesto. Lo demás, no, porque si no, no podríamos seguir. No, Mara, ¿cómo lo puedes hacer? Porque es un elenco completo. No, y son todos pies muy difíciles, como decía la Carla. Son textos cortos y quién no sabe a quién le toca. No, la obra es muy difícil. Para mí, que he hecho tanto teatro, es una de las obras difíciles de memorizar. De memorizar. Porque no hay una continuidad, te vas de un lado para otro, sí. ¿Y el trabajo con Ramón López, cómo así? ¿Ustedes habían trabajado con Ramón López? Nunca. Yo no sé si Ramón había dirigido teatro. Bueno, yo cuando empecé a armar el grupo, le ofrecí la dirección a Claudio Girólamo. Sí, porque era del grupo. Era del grupo. Delicto, de la fundación. Pero no podía, Claudio. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Y salió el nombre de Ramón López en una conversación con Lucha Moreno. Y yo había sabido de Ramón mucho por el Teatro de la Católica, por el ballet, por la ópera. Por la ópera. Pero yo no sabía que dirigía. Pero él dijo, sí, yo dirijo. Fantástico. Bueno. Las cosas malas de la obra son culpa de él. En resumen. Las buenas son nuestras. Son gracias a este elenco. Este elenco que tenemos. Y la integración de Juan Carlos Vistoto. Ese es otro trabajo, porque es distinto Juan Carlos a Julio. Y va a ser Julio Jung. No iba a ser Julio. Julio Jung. Pero... Pero resulta que cuando Julio Redamar dice, no puedo seguir porque estoy con estrés, entonces llamé a Julio. A decirle Julio, ya. Julio Jung. Julio Jung. No, pero es que he estado con tantas cosas. Están filmando una película. Él vive de los pitutos y tiene 500 pitutos. Entonces, no hay modo. Entonces, alguien dijo, Vistoto, y me pensó bien. Lucho Moreno. Sí. No, lo que pasa es que Vistoto es un actor. Entonces, lo está tomando muy bien. Muy bien. Ya me he molizado. Mañana. Mañana. Mañana tenemos la primera función. No, pasado mañana. Pasado mañana. Bueno, ahora saliendo de aquí vamos al ensayo. O sea, el viernes tiene el estreno de Juan Carlos. Con Juan Carlos Vistoto. Pero tú decías que no te acordabas de cuánto tiempo actuabas. ¿Cuánto tiempo tú no actuabas? No, yo he hecho otras cosas. Porque tú has hecho cine también. Sí, sí, en España, en Buenos Aires. Pero digamos, últimamente también hice algo que a mí me encantó, que eran lecturas dramatizadas con Christian Bunker en el observatorio, se llama por ahí. Sí. Que fue muy interesante, un ciclo que yo quería continuar, pero no se pudo por la Universidad del Desarrollo, yo creo. Del Desarrollo, sí. Que yo quería y me interesa mucho. A mí me gustan mucho los autores. Los respeto y los amo. Entonces quería hacer un ciclo de los años 60, 70, e hicimos de los chilenos. Y yo quería después con los franceses, con los ingleses, con los españoles, que hubiese sido precioso. Eso lo hacíamos a sala llena. La entrada era gratuita. Además, teníamos actores que leían las obras por el placer de leer un buen texto. Un buen texto. Y entonces teníamos los mejores autores fuera que nos conocíamos. Pero hicimos, por ejemplo, obras de Egon, de Sivekin, de Bodanovich, de Jaime Silva, de la María Asunción Riquena. En fin, fue maravilloso. Y de Jorge, por supuesto. De Jorge Díaz, por lo menos, por supuesto. Pero Jaime, tú decías que tú no te acordabas hace cuánto tiempo actuabas. No, sí me acuerdo. A ver. Yo empecé en el teatro de ensayo. No, no, no. Pero la última vez. No, no, la última obra que hiciste. A la última vez fue, dirigí en el Ictus, una obra, Jorge Díaz, que se llama Padre Nuestro, que estás en la cama. En que estaba en el reparto gente muy, muy interesante. Bueno, casi todos los delitos. No quedé contento, encontré que lo había hecho mal yo. Me pusieron muchos inconvenientes. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? De que te estaba mal. Hace 10 años. Pero 10 años, pero tú actuando. No, dirigiendo. Por eso, por eso. Actuando. No sé, yo no estaba aquí. Adaptando no te acuerdas de cuánto tiempo. Y esto, entonces, esto debe haber sido, este período debe haber sido un tema muy fuerte para ti. Volver a verte sobre el escenario. Sí, porque yo creo que fue como 1890, más o menos. ¿Como 1800? ¿1900? Sí, sí. ¿1900? 1890, calculo. Pero es estimulante, ¿no? Y ver que puedes sacar adelante un texto complejo como el que estamos hablando. Y la recepción del público, ¿no? No, la recepción del público es fabulosa. Te diré, qué ganas de verla de nuevo, pero qué rico verla de nuevo. No, el cariño, lo más importante para mí es el público. Por supuesto. Entonces, que lo acepte y que te diga, oh, la chava de menos. Es muy estimulante, es fabuloso. Y siente con mucho sentido de humor. Sí. Captan detalles. Sí, sí. Son muy inesperados en sus reacciones. Eso se agradece mucho porque es una obra en rigor, este teatro del absurdo. Es difícil. Uno es difícil y, segundo, es bastante serio. Claro. Lo que pasa es que suceden cosas que finalmente son graciosas por la forma en que se están relatando, ¿no? Pero es cierto, hay una sutileza que requiere de la complicidad del público. Yo creo que ustedes la han tenido, ¿no? No, no, no. Yo para mí ha sido una sorpresa, sinceramente. La reacción del público y la cantidad de público. Y la cantidad de público. Y además venir aquí, que no es fácil, no es un teatro que esté en el centro ni nada. No, es fabuloso. Yo estoy feliz. Bueno, ¿y este periodo con Juan Carlos van a estar todo mayo? Todo mayo. Hasta el 25. Hasta el 25 de mayo. ¿25? Sí, así dijeron. Es que yo no he visto el calendario. Bueno, prácticamente todo mayo. Tiene que ser un domingo. Prácticamente todo mayo. Bien, les agradezco muchísimo. Se nos terminó el tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias por haber venido. Sé que están teniendo mucho trabajo. No solamente por las funciones que no se han detenido, sino que además estos ensayos. Lo maravilloso es que les está yendo estupendo. Yo vi la obra. Se las súper recomiendo. Pero muy recomendada la cantante Calma. Y muchas gracias a ustedes dos por haber venido. Gracias a ti. Gracias a ti, María Josefa. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en una próxima edición. La segunda online. Unicidad Finisterra. Hablando de teatro. Hablando de teatro. Gracias por ver el video.